Venga, Juan Carlos, tío, tienes que conseguirlo, tienes que conseguirlo Es un vídeo más, es un vídeo, venga, vas Es un vídeo más, tienes que ir a por ellas, tienes que ir a por todas Macho, tienes que ir a por ellas, ahí Pa, pa, pa Venga, hoy te toca, hoy te toca sacarte con la BRM una partidaza, vale Pues vamos a ello Red, perfecto Vale, es una partida en Red Put Es una partida con metradoras ligera Tiene que salir bien, cuadra, perfecto Yo creo que todo está preparado Yo creo que una partida en Red Put tiene bastante buena pinta ¿Y qué vamos a ello? Madre mía, es que un golpetazo me lleva Vale, 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 ahora ya está, ya está, preparadito Vale, perfecto, Juan Carlos Un vídeo más Un vídeo más Tranquilidad, relajadito Tú puedes Vamos a ello Vamos a ello, pa'lante, pa, pa, pa Venga, me reen mi mano Conciérate, Juan Carlos Medio fácil, un vídeo fácil Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Red Put, en Black Osterio, de nuevo Y bueno, lo que voy a intentar es hacer una buena partidita Como habéis visto en la intro Una buena partidita a BRM Pero, madre mía, ahí está, primera cabecita Perfecto Ay, que me gusta un poco más Me he subido a la pared sin tener que subirme Vale, voy a bajarme un poquito Que a lo mejor me quedo sordo y todo, ¿sabéis? A lo mejor lo escucháis Del micro y de los cascos igualmente Y que bueno, hoy lo voy a intentar explicar Un par de cositas que quiero explicaros básicamente Por el hecho de que soy un poco cenutrio ¿Vale? Si soy un poco cenutrio, la verdad Vale, y entonces, vale Me he quedado callado por ese momento Vale, pero ya está Y ahora me voy a callar Voy a explicar todo Os quiero explicar bastantes cositas Que son bastante interesantes para mí Vale, este pavo, macho Estoy hasta los naices De verle su cara Vale, su buena carita A ver si lo vemos Bueno Vale, pues he tenido Unos pequeños problemitas Ah, está perfecto Madre mía, chaval Mil bajos, no me he traído la ligera Así que no me está Ya me acabo Estoy haciendo unas bajitas Que es que flipante ¿Vale? Casi Pero bueno, os quiero explicar Bastantes cosas, ¿vale? El tema de lo que es escolar Bueno, pues he tenido Unos pequeños problemillas Es posible que me cambie de habitación Que no veis Que vuelva al salón Pero bueno, intentaré grabar Siempre manteniendo El anador aquí En este lado En esta parte En mi cuarto Aunque no os prometo nada Porque la verdad es que Me la estoy jugando Un poco bastante La verdad es que En este curso Entonces Quiero recuperar un poquito Las notas Porque son un poquito bajas La verdad es que Me hubiese gustado Otras notas Pero no han podido ser Porque Bueno, la pereza Y que me hacía más Incluso en videos de YouTube Pues he hecho un pupurrí Que es perfecto Para No sacar Las mejores notas posibles Vale, está perfecto Así que Lo que voy a intentar A partir de ahora Es compaginar Un poco mejor las cosas Vale, menos mal Que le he visto, chaval Y me ha agachado Porque si no voy a haber sido La baja extrema, chaval Vale, yo lo que no entiendo Macho es ¿Por qué se giran tanto? No aguantan No, cuando tú les mandas A soltarse No se sueltan Tienes que como saltar No sé Es algo extraño La verdad es que hoy Me he intentado jugar Lo menos posible Con el especialista Obviamente voy a jugar con él Porque si no sería Un coñazo Todo el rato BRM Ya que es una metadera ligera Y no sé Bueno Se podría acabar siendo Pesado Si no Uff Uff Compañero de la que me acaba de salvar Es que no te lo imaginas Ni tú Ahora habrás flipado Ahora has dicho Me cago en 10 De la que le he salvado A este compañero A esta cabecita Vale, la verdad es que no sé Ni cómo me he hecho A estos chavales Acabo de Mega flipar Mega flipar Ahí está Pavo este es anunario Vamos a cerrarle No, 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 no Una mierda chavales Me meto yo ahí Por ahí, ¿sabes? Una mierda Me meto yo por ahí Ahora mismo Bueno Y por eso Con el tema escolar Pues no estoy bastante contento La verdad Con el tema de YouTube No puedo hacer nada Porque la verdad es que YouTube Está bastante rotillo Últimamente Ya sabéis los problemitas Que tiene con no contar Las visualizaciones Me cago un poco la nariz Que me pica A ver si el labio Vale Seguramente iba a salir por ahí Eso está Es edad Obísimo Súper obvio Vamos Me habéis decidido Prácticamente no Pues bueno En cuanto a YouTube Ya sabéis que iba mal Como os estaba comentando Anteriormente Hace poquillo Hace nada Me está aumentando eso Vale Tiro al plato Cuesta un poquillo Pero Acabamos con nuestras víctimas La recargamos Se vienen Unas cuantas moviditas Un cuanto Un movidito Esto de por aquí Vale Se han cargado, ¿no? Se han cargado O se ha pirado por aquí, tío No sé lo que pasa solamente Se ha pirado Se ha pirado, se ha pirado Se ha pirado, se ha pirado Desgraciado Vale, ha muerto Compañero Bueno, por favor Compañero Encárgatelo Pues bueno Volviendo al tema Que quería comentar Es que estoy muy contento En cuanto a general Porque las notas Bueno Lo he intentado Me tengo que adaptar Es primer bachillerato Es un curso difícil Me tengo que amoldar Yo creo que me ha amoldado ya Las notas Las ondas de evolución Tienen que ser mejores ¿Vale? Eso ya os lo digo desde ya Estoy bastante contento Porque voy a ir al pueblo ¿Vale? Voy a ir al pueblo Como es de costumbre En navidad Me queda ya poquillo Me quedan escasos 20 días O tema así Y entonces Lo que quiero Esta vez hacer Si me voy a ir a mirar mucho Si me voy a ir a mover mucho Los ojos Ya sabéis ¿No? No tengo que aplicar ¿No? Vaya Me cago en todo Estaba a dos y medio Bueno Dos y tres cuartos Del espectro Bueno Hay mucha peña Macho aquí No sé por dónde ir Ahora se mato a alguien ahí Ahí está Doble Perfecto Vale Lo que voy a intentar Es a partir de ahora Es intentar compaginar Como os he comentado Pero de una forma diferente Voy a intentar Lo que es Subir Más Ay que pena macho Con la BRM Estaba en esta ¿No? Vale Pues lo que voy a intentar Es compaginarlos De una forma diferente Ya que voy a intentar Subir los dos vídeos Que estoy subiendo Como normalmente Estoy subiendo martes y jueves A caso de algo especial Me cago en todo macho Me ha entrado ahí con la Argus Y me ha reventado Pero Como os estaba diciendo Bien editados Que os gusten Que sean divertidos Que los vea yo Y es que me encantan Que diga Que maravilla Por Dios Perfecto Muerto Menos mal Chaval Menos mal Si no la que podía haber Preparado ese tío solo Por ahí Ahí está No No recargues Que es tontería Lo que acabo de hacer Lo que he intentado hacer Hace unos pocos segundos Anteriormente Era una tontería Así que Perfecto El que se me ha cancelado Vale no Recargar No tengo la manía Macho Tengo la manía Se me quita la manía Porque es mortal Macho Es mortal esa manía Ay que pena Macho Que pena Al agacharme Se le he dejado A huevo Pero bueno Volviendo al tema Que te he comentado Que de verdad Que es que No soy macho Porque me corto tanto Si debía ser un poco Más fácil comentar Ya llevo Un tiempecillo En youtube Y tal Y debería ser Más fácil comentar La verdad No es mentir Esperaba eso Vale Este pavo Está por aquí Fijos Vale Cuidado con este pavo Cuidado con este pavo Vale Se ha muerto 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 Vale macho La mirilla Con la luz esta No me gusta nada No se ve No se ve la mirilla Lo he Pero no tenía otra Era jugar con esta O jugar con esta Porque me toca La BRM Que la estoy pasando en oro Yo lo he comentado Bastantes veces Sacar a tener un compañero Lo tienes a huevo Te lo habrás cargado Pues no Tengo ni yo A cargármelo Y a lo mejor Tengo que venir A cargarme a aquel Por favor Dime que no apareces por ahí La verdad es que Por aquí Me va a tirar No No me apetece estar por ahí La verdad Vale Voy a intentar subir Perfecto La doble Nos vamos de aquí Pitando Pitando Ya está No quiero cagar la frase Me está saliendo Bastante bien la partida Vale Entonces Como última cosilla Que quería comentaros En el video de hoy Así en general Es el tema De los likes Ya sé que Posiblemente Algunos los estáis dando Y no se cuentan Lo sé Vale Lo tengo en cuenta Ay macho Que pena Otra vez me he quedado A poquillo Pero bueno La verdad es que Intentad por favor Darle Si le dais Darle Regalar la página Comprobarlo Por favor No os cuesta nada Son 5 segundillos Y la verdad es que yo Os lo agradezco Muchísimo 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 Por ahí alto A ver si pillo a alguien Pero parece ser que no Que se han ido todos por aquí al lado Bueno a ver si les pillo por la espalda Si ya de paso La verdad es que no estaría mal Para pillarme unas pajas de cabeza Cuidado Que estaba por ahí La bombita Cuidado 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 No enfrentemos No enfrentemos de cara Que a lo mejor no la llevamos Cuesta ¿Sabes? Ahí está Eliminado Eliminado No Tío No No ha dado la vuelta Macho Qué graciao Bueno en cuanto Eso De verdad No os cuesta nada Son 2 segunditos Lo que Lo que tardáis en darle De verdad 2 segunditos Tardáis en darle Al botón de likes Y Me quedo en subida Tío Me quedo en subida 23 23-8 que voy 23-8 que voy Había leído otra cosa Como así Un poquito Menos Así no me pide a nadie Por la espalda Bueno Pues nada Si ya se han hecho El trabajo sucio Aquí Voy a hacerlo Por otro lado Voy a mirar un poquito Por la espalda Porque tiene pinta Que va a ver Va a ver Va a ver Tiene pinta Vale Miramos eso No quiero Estar Petadísimo Por menos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Guau 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 La triple que me acabo de hacer Chavales La triple que me acabo de hacer No es normal No es normal lo que acabo de hacer Yo creo que se han quedado Los enemigos flipando Y todo de lo que he hecho Venga chavales Venga chavales Que soy imparable ya Soy imparable ahora mismo Imparable ahora mismo Venga a su cabeza Por favor Venga a su cabeza Por favor Vale 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 No soy Gilipollas Recula 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 Uy chaval Uf Que se me va la pinza Que se me va la pinza Tira el 3 Tira el 3 No te pongas a recargar Por favor No Juan Carlos No me hagas eso No me hagas eso Estás estuneado tonto Has hecho mil tonterías Pero ya no es momento Vale No me voy a hacer Última baja Segurísimo Segurísimo Ahí está Perfecto Muy bueno compañero De verdad que 29 de 10 No está mala partida Está interesante para hablar Y es eso Y es eso Básicamente Esos 3 Problemillas Bueno que a lo mejor Me tengo a enviar del cuarto Y el tema de youtube Pero bueno Yo confío en vosotros Porque yo voy a mejorar los vídeos Voy a editaros muchísimo más Dios Digo como si a cabeza chaval Flipa Flipaba Bueno chicos La verdad que espero que os haya gustado Un like Se agradece Comentarlo todavía más Y verdad que Flipa Yo juego con esto Bueno chavales La verdad Espero que os haya gustado Un like Se agradece Comentarlo todavía Suscribiros todavía más Y de verdad macho Que con el programa de youtube Os parecería muchísimo Que me lo voy a hacer más de eso Así que chicos Un placer haber estado Un día más como otros Y nos vemos En la próxima Chao